De todos los puntos fuertes que tiene la red, nosotras destacaríamos tres principalmente. El primero tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, es decir, estar en una red donde existen más municipios y donde podemos compartir diferentes experiencias. El segundo que destacaríamos sería la presión que ese grupo puede ejercer en momentos puntuales frente a este proyecto. Y el tercero tiene que ver con el nexo interinstitucional que supone tanto la red como el equipo tractor de este proyecto.